¿Qué hago, gilipollas? ¡Píllalo, pillalo! ¡Píllalo, gilipollas! ¡Rompe eso! ¡Rompe eso con la ancha, Karu! ¿Ya está? ¿Qué es eso? Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Ohhhh! ¡Uy, Dios! ¡El culo, el culo! ¿Qué es esta, tío? Estoy jugando, hermana, pero ¿a qué es esa imagen? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Quién es el plan goteador dorado?